Gobernar con el miedo, manipular con el miedo, psicopatear con el miedo, humillarnos con el miedo, todos los días, a toda hora, en todos los canales. El intendente Gray manipula las estadísticas porque Kicillof le dijo públicamente en un comunicado que por cada caso positivo que presenten de persona por fallecimiento o contagiada iban a recibir un plus. Está lleno de pacientes asintomáticos por orden del gobierno. Cualquier sistema de salud colapsa si vos empiezas a internar asintomáticos. Las pruebas no son específicas para el COVID-19. Puede dar positivo porque uno tiene un virus de refrío, un virus de estos que normalmente tenemos todos los años que por ahí nos da un poquito de tos o de refrío, cosas por el estilo, puede dar positivo.